¿Qué tal amigos de Cangunchal y Contrapunto Noticias? Hoy estamos con Alberto Batún, un joven que ha estado en Morena y por muchos años ha deseado representar a los benitojuarenses y parece ser que esta vez sí puede ser el bueno, Alberto. Mira, estamos confiados en el trabajo, venimos caminando desde el 2012, fui el primer presidente del partido, desde el 2012 al 2015, cuando no había nada, cuando la gente no se acercaba. Fui candidato a diputado local en el 2016 y fui el mejor de los ocho distritos locales, el mejor. En esa época Morena buscaba candidatos, les iba, los buscaba y no querían. Entonces por eso es mi enojo hoy, porque ahora que Morena tiene fuerza, ahora llegan todos. Cuando en el 2016 se les buscó a todos, no quisieron, pero hoy que Morena tiene fuerza, vienen para acá. Entonces, siempre he dicho algo, soy abogado, derecho, justicia, perdón, es darle a cada quien lo que le corresponde. Y es el momento de la base de Morena. ¿Puede ser que Morena se ha convertido en el barco de los oportunistas? Mira, efectivamente, muchos vienen acá por la oportunidad, pero lo que ellos no olvidan, que los morenos somos pasionales, los morenos somos de lucha, los morenos no estamos por un cargo ni por dinero, estamos por convicciones y por ideales. Y juntos, los morenos, podemos tumbar y podemos luchar por lo que queremos. ¿Tú qué opinas de la alianza que tiene Morena con el Partido Verde Ecologista? Mira, en ese aspecto yo me reservo mi respuesta, soy institucional, me debo a mi partido y esa es mi respuesta. ¿En caso de que no seas favorecido también te vas a sumar al que sea elegido el candidato? Mira, nosotros estamos analizando las acciones, apoyar o no apoyar, dependerá mucho de los candidatos. Si nos ponen un candidato de mala fama pública, no vamos a apoyar. Si vemos que es un ciudadano, warina, fina, morena, que tiene trayectoria de lucha, con gusto lo apoyamos. Alberto, ¿por qué querer ser diputado? Mira, porque Quintana Roo es muy desigual. Hay mucha corrupción, mucha desigualdad y eso duele. Duele cuando vas en la calle, ves a un niño pidiendo dinero, un abuelito pidiendo dinero, esto duele. Estoy acá para contribuir con un granito de arena a cambiar esto. Ver la base social, más que nada luchar por la gente.